Venga, venga, venga. Último partido, Alfredo, de la primera ronda. Acabamos de ver la victoria de Senegal de Papendur. Se viene el último partido de esta primera ronda. Alemania con Jan Spiev frente a Colombia. ¡Qué partidazo, Piqué! Se viene partidazo, eh. ¿Estos son buenos también o qué? Yo al colombiano lo veo favorito. El colombiano tenía que venir con una camiseta del Junior, con una camiseta del Junior de Barranquilla. ¡Eh, eh! ¡Mira cómo corre! ¿Te gusta el himno, Gerard? ¡Me gusta mucho Colombia! ¡Que en este partido soy marcial! ¡Voy con los colombianos! Tú serás del Junior también, ¿no, Geri? ¿Eh? Tú serás del Junior, ¿no? También, ¿no? Del Junior de Barranquilla, totalmente. Claro que sí. Bueno, pues amigos y amigas, Alemania-Colombia para cerrar, Alfredo. Ya los octavos de final queda. Muy poquito torneo porque los partidos son muy rápidos, ¿eh? Es el último partido, ¿eh? Luego nos iríamos ya a la primera eliminatoria del lado contrario del cuadro. Alemania con Jan Spiev, Colombia con Tarik Mbara, que también tiene pintados los colores de la bandera nacional de Colombia. La pintura de guerra que lleva el jugador de Colombia. Le veo muy ágil al colombiano, ¿eh? Bueno, y la gente va con Colombia. Está Shakira y le ha caído a Colombia. Pero yo, ¿dónde vivo? Pero yo, ¿dónde vivo? Sí, sí. Afición cafetera. Han pasado unos cuantos latinoamericanos a la siguiente ronda, ¿no, Alfredo? Pasado a Argentina. Pues mira, te lo digo, tenemos a Perú, tenemos a Argentina. Cuidado, cuidado, que se ha levantado de la alfombra. A Cuba. Tenemos a Cuba, que ahora está jugando Colombia. Tenemos a Brasil. Ahí va. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Partidazo, por favor! ¡Spider-Man contra Spider-Man! ¡Spider-Man contra Spider-Man 2! ¡Pellízcate, Ibai, a ver si estamos vivos! ¡No! El remate para abajo. Ha rematado hacia abajo. No merece este punto acabar así, ¿eh? Pero creo que es la primera vez en el torneo que tarda el primer punto 50 segundos tanto tiempo en subir al marcador. El colombiano le veo a Andes rapidísimo. Sí, sí, es muy ágil, es un gato. Ahora, también te digo, va ganando el alemán. O sea, que algo bien tiene que hacer. Porque el otro no se queda atrás, la verdad. Ojo, el empujón ahora del colombiano. Se le está echando el tiempo encima, 54 segundos. 1-0 en el marcador, va ganando Alemania. ¡Cómo se está defendiendo el alemán! ¡Qué bonita la bomba! ¡Del colombiano con efecto! ¡No me lo puedo creer! ¡El alemán llega todo! ¡El colombiano también! ¡La selva! ¡No me lo creo! ¡Qué partido! ¡Globos de máxima calidad, Alfredo! ¡Punto! ¡Fíjate! Es buena. Es buena. Es buena. Es buena, eh. Es el partido más rápido. Claramente el colombiano. Punto para el colombiano. Me mojo. Porque rebota y es punto. Sí, sí, mira, 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 mira. Un momento. La intención es de tirarla el balón. Un momento. El globo para arriba. Correcto. Para arriba. ¿Se da en la cara o dan el ventilador? Punto para el colombiano. ¿Sí, no? Un momento. Un momento, por favor. Punto en Colombia. Uno a uno. Un momento. Rafa, Rafa quiere una explicación. Sigan, sigan. Partido rapidísimo. Sigan, sigan, sigan. Hemos visto hasta el momento. Punto para Alemania. Tenemos que poner la moqueta. Se van a dar un golpe. Está la moqueta levantada. Un segundo. Hay que parar. Un minuto menos. Vale, perfecto, Rafa. Está levantada toda la moqueta. Pero lo podemos hacer al acabar el partido. Ahora hay que parar ahora porque se puede lechernar a alguien. Ah. Por eso. Fíjate la estirada ahí del alemán. Madre mía. Hay que colocar esos taburetes que se han movido. Es que la estirada del alemán de Jan Spieff ha sido antológica. Y mira hoy también esa maniobra. Es que Alfredo le engaña por el físico el alemán. Porque parece que es menos ágil, pero no. ¡Vaya barbaridad! Vaya cabriola, vaya arabesco. El partido del torneo, sin duda. Se ha pegado ahí un salto en tirabuzón espectacular. No sé cómo no se ha abierto la cabeza con el pico de la mesa. 2-1 para Alemania. 24 segundos. El salto que ha pegado ahí lo harto a la mesa, hijo. Qué barbaridad, hijo. Gracias. Están tirándose mucho. Han movido el mobiliario. Y fíjate que está siendo el partido más rápido hasta el momento. Ahora se ha parado. Esa circunstancia, pero el partido iba rapidísimo. Se la tiene que jugar Tariq, se la tiene que jugar el colombiano. 20 segundos. Qué buen remate. Pero el alemán llega todo. El alemán llega todo. Juegan en la esquina. Tiene que salir de ahí el colombiano. Esto puede ser bueno. Juega largo. Juega largo. Cuidado con las… No, remate. Va por el ansia. Se va a ir para casa Colombia, Piqué. Y me pone muy triste, la verdad. Por el ansia de rematar, Ander. Sí, a mí me da pena porque tiene más nivel que igual… A ver, tenía como nivel para pasar, pero es un enfrentamiento muy complicado. El alemán es muy bueno. El alemán cómo se lo ha ganado. ¡Qué partidazo del alemán! ¡Alemania pasa! Colombia eliminada. ¡Qué partidazo, Alfredo, del alemán! Nos vamos con los octavos de final. Se ha caído Tarik Mevara. Cae del cuadro. Se ha caído Colombia. Pasa Alemania. Era el último país que quedábamos por conocer para la segunda ronda.